Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET versión C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estábamos trabajando en el video pasado con lo que era el Grid View y el Details View en esta oportunidad vamos a expandir un poquito más nuestros conocimientos sobre el uso del Grid View y en el próximo video veremos entonces como utilizar el Form View que es parecido al Details View pero donde se puede ingresar, modificar y eliminar vamos entonces a cargar el proyecto en C Sharp del ejemplo 7 muy bien, entonces acá nos vamos a crear un nuevo ítem añadimos un nuevo ítem que va a ser un webform que vamos a llamar en esta ocasión default4.aspx le damos a añadir y tenemos a nuestro default4 vamos a colocar el Grid View lo tenemos acá ahora al Grid View lo colocamos en la posición acá del medio vamos a configurarlo entonces autoformat profesional y escogemos la fuente de datos le damos New Data Source escogemos base de datos le damos OK escogemos la conexión, el connection string aquí la tenemos le damos siguiente y aquí a diferencia de los videos pasados vamos a utilizar el Advanced acá en el Advanced tenemos las opciones para generar el Insert, el Update y el Delete lo marcamos y acá también marcamos que use la concurrencia optimista esto como te dice acá ayuda a prevenir conflictos de concurrencia le damos OK le damos siguiente hacemos el test y allí lo tenemos le damos entonces finalizar bien entonces así como lo tenemos Cibernauta debería funcionar mostrando los cuatro datos que ya tenemos vamos a verlo en el navegador esperamos que cargue y vemos los cuatro registros ahora ve Cibernauta acá nosotros podemos ordenar las columnas y que nos muestre este Grid View ordenado veamos como podemos hacer esto aquí en la pestañita tenemos un Enable Sorting lo marcamos y el coloca debajo un subrayado debajo de cada campo claro nosotros también podemos acá editar las columnas y la que dice Cliente ID nombre apellido esto está bien podemos esta llamarla aquí en el Header Test Fecha de Registro y acá Límite de Crédito podemos colocarlo así Límite de Crédito en el Cliente ID podemos colocar código esto es en el Header Test de cada uno de los campos le damos OK y aquí vemos entonces cerramos aquí guardamos nos vamos al navegador vamos a refrescar y ahí lo tenemos fecha de registro código nombre apellidos si lo queremos poner un poquito más amplio lo ampliamos un poquito más guardamos y vamos a refrescar ahí lo tenemos código está ordenado por código pero si le decimos nombre él ordena por nombre primero César luego Javier María y Milena por apellidos va a colocar primero la F de Fariñas el registro 4 luego Javier Martínez toma como referencia la J María Martínez y César Salazar en cuanto a las fechas de registro las ordena 19-2-2012 24-9-2012 1-1-2013 y 5-2-2013 y en cuanto al límite de crédito él debería colocar el de 15.000 primero y el de 25.000 de último es decir Javier Martínez de primero y María Martínez de último ahí está entonces de esta manera puedes ordenar tu Grid View sin necesidad de utilizar código muy bien vamos a pasar ahora a ver la paginación activar la paginación Enable Paging ve que él automáticamente te coloca aquí 1 y 2 si vamos a ver un momentico acá el te dice acá que los números de registros aquí en el Page Size es de 10 vamos a ponerlo en 2 así en 2 y vamos a refrescar continuamos y salen 2 ven sale el 1 y el 4 está ordenado por límite de crédito si lo quiero ordenar por código mira ve 1 y 2 de primero luego viene la segunda paginita claro lógicamente déjame ver si yo le coloco acá Page Size 10 guardo voy a refrescar él me vuelve a mostrar los 4 ahora ve una cosa Cibernauta si yo lo dejo acá en 2 y le añado un nuevo registro vamos a añadirle esto un nuevo registro acá disculpenme en el Server Explorer acá en Tables Cliente Show Table Data voy a ingresar un nuevo registro vamos a ingresar aquí un nuevo registro que va a ser último registro le colocamos la fecha de hoy 18 06 2013 y le colocamos límite de crédito 22 listo tenemos nuestro quinto registro si lo ponemos así que se vean de dos en dos refrescamos ahora ya van a ver tres pestañitas para navegar es decir uno dos en la segunda página el tres y el cuatro y luego en la última página el que hemos añadido entonces esta estos numeritos cuando hay una tabla demasiado grande no nos permite navegar de una manera muy intuitiva a veces queremos ir claro yo aquí puedo decirle el número tres me voy a la última página y con el número uno me voy a la primera página pero imagínate una tabla que tenga más de cinco registros y unos diez registros por cada visualización o quizás más sí entonces esta partecita acá de los numeritos podemos cambiarla como la cambiamos mira marcando el grid view nos vamos a ir acá en la parte donde dice pager settings y ven acá le cambiamos el modo a next previous first last ver cómo ponen ahora estos símbolos que son los símbolos de mayor que y menor que que los ve aquí entonces bien podrías colocar aquí en donde dice first page text podemos colocar primera página o inicio last page text podemos colocar final aquí se ve final acá donde me dice next page puedo colocar siguiente que sería next y por último el previous sería anterior guardo y voy a refrescar en el navegador aquí lo tengo estoy en el último registro me puedo ir al inicio caigo en el primero me voy al siguiente me puedo regresar al anterior que es el mismo inicio me puedo ir al final me puedo ir al anterior que es la página 2 el 3 y el 4 y así de esta manera puede jugar con esto que se ve mucho más legible si entonces de esta manera si ven ahorita como te puedes dar cuenta este es la forma de configurar para sacar un poquito más de provecho al grid view sin necesidad de utilizar codificación nos veremos en el video número 22 para ver la parte final de el grid view como podemos editar los registros y también para ver lo que tiene que ver con el front view lo veremos a partir del video número 22 de este curso un abrazo y hasta entonces vamos a ver